buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos tengo que ocuparme de esto no puedo irme cherry falls no quieres que tu primera vez sea algo bonito y romántico hoy encontrada en una escuela secundaria tenemos cherry falls film dirigido por jeffrey wright y con la participación de britney murphy michael bien jay moore gabriel man y dj quals con una duración de 92 minutos del género thriller y terror fue estrenada en el año 2000 ocurrió una noche oscura escalofriante más o menos como ésta hace 25 años se cometió un crimen terrorífico en la ciudad de cherry falls todo empieza en una noche donde en el bosque a las afueras de la pequeña ciudad de cherry falls virginia una pareja de adolescentes rod y stacy están en un vehículo haciendo sus juegos de manos cuando aparece otro coche con una chica de pelo largo saca un enorme cuchillo y se le ensarta una y otra vez en el cuerpo de rod y claro luego va hacia stacy y bueno no parece tener las mismas intenciones que como con el chico por otro lado en otra parte de la ciudad de cherry falls tenemos a nuestro protagonista jody mark en ella es la hija del sheriff local brent y está con su novio kenny delante de su casa delante la casa de jody los dos están metidos en el coche y kenny piensa que deberían ir algo más lejos físicamente pero claro aparece la madre de jody y estropea las manualidades después de darle un cigarrillo a la madre para que se largue kenny le dice a jody que quiere mojar el churro pero ella le dice que el tarro de las esencias va a seguir cerrado así que kenny guarda el churro y se larga para su casa y al día siguiente lo que sus padres ocultaron en el pasado no se ha vuelto a saber nada de ella en más de 25 años bueno pues se encontraron los cadáveres de los dos adolescentes uno el del chico en el río y dos el de la chica clavada en un árbol con la palabra virgen tallada en su cuerpo cherry falls es una ciudad de virginia donde los adolescentes están siendo brutalmente asesinados y sus cuerpos muertos tienen la palabra tallada virgen en él cuando jody marken va a la escuela y descubre el destino de sus compañeros pronto se encuentra siendo perseguida por la asesina la asesina crea un susto en la comunidad donde todas las vírgenes quieren perder su virginidad para que no sean blanco de la ira de ella esto lleva a la población adolescente local a organizar una fiesta sexual para perder su virginidad y por lo tanto dejar de ser objetivos joder con la asesina lo que ha conseguido lo que muchos no pudieron todo esto viene a colación porque 25 años antes una mujer llamada no la ley sherman fue brutalmente violada y por un grupo de chicos y ella decidió callarse y largarse de la ciudad pero claro todo lo que se va puede llegar a volver mamá sabes algo de una mujer llamada la ley sherman no porque está perturbando el presente quién es está tu madre en casa no no te dijo que vendría yo cuatro adolescentes asesinadas y una quinta brutalmente atacada todas las víctimas eran vírgenes todo fue algo ridículo a veces hubo escenas que realmente disfruté debido a los estúpidos eventos en pantalla una de las escenas involucradas era un grupo entero tratando de perder su virginidad al mismo tiempo en algún tipo de fiesta que es que no tiene sentido lo que es pero las escenas en torno a ese evento son bastante divertidas tuviera idea de que fue hecho a propósito para darle la película algún tipo de lanzamiento cómico pero supongo que había mejores maneras de hacerlo la comedia en algunas de las películas como en scream 3 funciona bien aunque la película tampoco fue mucho mejor en esta película a veces tiene éxito y ese era el objetivo de las escenas claro si no fuera así todavía disfrute de esas partes así que de todos modos no me importó mucho si vas a verlo piensa que no verás absolutamente nada en absoluto y que puedes disfrutarlo un poco las chicas para no estar en la lista de especies en peligro tienen relaciones sexuales quiero hacerte una pregunta personal hasta dónde has llegado estando con chicos podrías llegar más lejos esto es una película slasher con un giro interesante pero distinto en lugar de que las vírgenes estén seguras por ser vírgenes la asesina las está matando al salir de la tendencia del slasher que se remota a finales de los 90 cherry falls sigue una vibración que se muestra comienzo de un nuevo milenio los creadores dan un giro a todas esas películas cliché de slasher y ofrece algo ligeramente diferente me encantó el ambiente de la pequeña ciudad con sus personajes extraños y sus esqueletos en el armario algo está mal en esta ciudad se también me encantó el elemento misterioso centrado en el sheriff y el director de la escuela secundaria pero lamentablemente esto es lo mismo que todas las otras películas de slasher y esta historia de cherry falls no fue tan difícil de entender y si las escenas de muerte fueron en su mayoría fuera de pantalla lo que fue una ofrecada para muchos espectadores a pesar de estos defectos cherry falls es un buen slasher bueno quiero decir que no es tan malo este curso hace 25 años quedarías crees que ella llega hasta el final lo dudo por vivir mi valoración de cherry falls es de un 6 sobre 10 a ver a la actuación de britney murphy se ve y se siente como una verdadera adolescente con carisma y siempre es un placer ver a michael bien en una buena película gabriel mann parece algo mayor para su papel pero bueno se defiende y jay moore se desempeña muy bien en su pequeño papel como el simpático y comprensivo profesor de moda candy clark ofrece una actuación extraña pero muy interesante y jesse bradford es un buen actor y debería haber tenido un papel más importante nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado